Un operativo militar y policíaco se desplegó este viernes en el municipio de Ocrutlán, al sur de Jalisco, luego de la balacera que se registró ayer jueves en la cabecera municipal. Decenas de soldados, elementos de la Guardia Nacional y policías llegaron para resguardar a la población y evitar el tránsito de civiles armados. Por la mañana, el gobernador Enrique Alfaro encabezó una reunión de seguridad donde fue informado que la balacera de ayer fue una respuesta de la delincuencia organizada a un despliegue encabezado por el ejército desde el miércoles en esta zona. A través de sus redes, el mandatario estatal detalló que gracias a la acción oportuna de las fuerzas desplegadas en la zona, uno de los agresores fue abatido y que un elemento de la Guardia Nacional fue herida y trasladada de urgencia a la capital. Está con vida, está en conchita y nada más. ¿Con qué le vamos, con 50? 50, mi jefe. ¡Joder, su puta madre! Este viernes, una aparente normalidad se vive en Ocotlán. Sin embargo, la presencia de soldados y policías causa incertidumbre entre los habitantes. Pues está muy feo, la inseguridad, digo, ante todo, la inseguridad. ¿Y qué podemos hacer? Pues si la ley no hace nada, nosotros menos. Impotencia, impotencia, eso es lo que sentimos, yo me imagino que todos los ciudadanos de aquí. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre el objetivo del despliegue militar y policiaco que detonó la movilización en la zona, pero se sabe que se mantendrá durante los siguientes días. Con uno, Omar Hernández.